En Ingenio La Unión, buscamos la inclusión laboral de la mujer en todos nuestros procesos. Un compromiso que hemos adquirido desde hace muchos años atrás, pues tenemos la convicción que lograr la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer es un factor clave para mejorar el desarrollo de la sociedad. Es así como en 2018 se establece el proyecto Frente Femenino de Cosecha Mecanizada para continuar con la inclusión de la mujer en el área de operaciones agrícolas, en el proceso de cosecha, una de las principales labores para la producción de azúcar. Para lograr el éxito del proyecto, se desarrolló un amplio y minucioso proceso de reclutamiento y selección para encontrar a las candidatas idóneas para realizar la labor. Como parte del proceso previo a la contratación, las candidatas a operadoras trainee participaron de una gira de campo donde conocieron la operación, el uso y cuidado de la maquinaria en la cosecha mecanizada. Una vez definido el equipo de operadores trainee, se trazó la ruta de aprendizaje de más de 250 horas de formación, la cual se ejecutó durante la Zafra 2018-2019 y consistió en Fase 1. Desarrollo de competencias de negocio. Inducción corporativa. Incluye todos los temas relacionados con la cultura organizacional, normativas y sistemas de gestión. Fase 2. Desarrollo de competencias transversales. El desarrollo de habilidades transversales incluye los temas relacionados al desarrollo de buenas relaciones interpersonales en el ámbito laboral, entre ellos comunicación, trabajo en equipo. Adicionalmente, se trabajó el proyecto Plan de Vida y Salud Integral de la Mujer. Fase 3. Desarrollo de competencias técnicas. Formación técnica en la labor, operación del tractor, proceso, calidad e indicadores de cosecha y riesgos en el puesto de trabajo. Fase 4. Entrenamiento virtual. Práctica de operación en el simulador de cosechadora y evaluación de los 14 niveles de aprendizaje. Fase 5. Aprendizaje en campo. Fase 5. Cierre de oportunidades de aprendizaje. Retroalimentación continua. Fase 5. Evaluación en campo. Se aplicó una evaluación de conocimientos técnicos y prácticos de la labor. Fase 5. Certificación. Aprobado el entrenamiento, se garantiza la competencia adquirida como operadoras de tractor y cosechadora. Fase 4. Reconocimiento. A través de la meritocracia, se reconoció a las operadoras con el mejor desempeño y apego a los valores organizacionales. Hoy, el Frente 23, de cosecha mecanizada, es una realidad. Gracias al esfuerzo de los equipos del CAT y gestión de talento, es un proyecto de alto impacto con trascendencia en la igualdad de oportunidades en la agroindustria y la sociedad. El Frente Mecanizado 23, conformado por 3 supervisoras, 24 operadoras de tractor, 12 operadoras de cosechadora y 4 apuntadores. Ahora, conozcamos un poco más a las mujeres que conforman este gran equipo con la historia de Mildred Grijalva. Soy madre de familia de un bebé de 7 años, quiero sacarlo adelante a él y a mi mamá. Un día productivo para mí es abrir los ojos desde muy temprano y darle gracias a Dios por un gran día, arreglarme, preparar mis cosas, darle un beso a mi hijo. Luego preparo mis alimentos y una vez lista, camino hacia la parada del bus. En este, tomamos todas las medidas de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Luego hacemos la ruta para pasar por las demás compañeras. Todas nos llevamos muy bien. Somos un gran equipo. El bus nos lleva cerca para hacer el relevo de turno. Como parte de nuestros procedimientos, realizamos una inspección 360 a la maquinaria para comenzar de forma segura nuestro día y nos enfocamos en ser productivas y eficientes para obtener la mejor cosecha y alcanzar las metas. Sabemos que nuestro esfuerzo es valioso para sacar adelante nuestras familias y cumplir nuestros objetivos. Es por eso que al finalizar nuestra jornada, regresamos a casa con el corazón lleno de satisfacción y la ilusión de encontrarnos con nuestra familia. Los líderes nos cuentan cómo inició el proyecto. Mi nombre es Arturo Lam, soy superintendente de Corte, Alza y Transporte de Ingenio La Unión. Hace tres años iniciamos con el proyecto de inclusión a la mujer en los frentes de cosecha mecanizada. El apoyo que hemos recibido de las gerencias, tanto general como agrícola, han sido bastante fuertes en función de una inversión económica como de tiempo. Han creído en nosotros. Igual de la misma forma, las operadoras que reclutamos en todo este proceso han sido bastante dedicadas, poniéndole todo el esfuerzo a poder lograr este sueño que hasta el momento ya lo llevamos encaminado, el cual al inicio lo veíamos lejos. Ahora vemos una plataforma mucho más estable y sobre todo con un grupo de operadoras que tienen muchas ganas de seguir superándose y ser el ejemplo para la agroindustria azucarera. Mi nombre es Axel López, jefe de Transportes de Ingenio La Unión. Incluir a la mujer en labores agrícolas, que bajo paradigma nosotros creíamos que solo lo podían hacer los hombres, ha sido una experiencia muy retadora para nosotros y de mucho aprendizaje. Mi nombre es Diana Cruz, coordinadora de Capacitación y Desarrollo de Ingenio La Unión. Desde que se concibió este proyecto en el año 2019, nos tomamos el tiempo para planificar con mucho detalle cada una de las etapas para volver competentes a nuestras operadoras de cosechadora. Desde la capacitación, el entrenamiento, la medición de las nuevas habilidades y además el seguimiento. Y es que así, como en la caña de azúcar se prepara desde la semilla hasta la entrega en la fábrica para la producción de nuestro azúcar, porque implica que necesitamos tiempo para que el cultivo dé sus mejores resultados. Pues también necesitamos tiempo para que nuestras operadoras dieran lo mejor de sí y que este Frente 23 hoy se pueda consolidar con los mismos resultados operativos que podemos ver en los otros frentes de la organización. Sumando así un proyecto de alto impacto para la compañía en tema de productividad, pero también de alto impacto en la comunidad, pues estamos generando mayor empleabilidad para la mujer. Cuando a mí me llamaron de recursos, la pregunta fue, ¿le interesa aprender a operar cosechadora? El requisito era tener el interés y las ganas de aprender. Iniciamos un 15 de octubre de 2019, el entrenamiento duró tres meses. Pasamos a la fase de entrenamiento de operadoras de cosechadora, las 15 éramos trainee. Fue durante dos meses, cuando nos enteramos que iban a llamar más mujeres para este proyecto, fue algo muy impactante y muy consolidario porque abrimos la brecha. El Frente de Mujeres, Tractoristas y Operadoras de Cosechadoras, Supervisoras Mujeres, Líderes. La verdad, yo me siento muy feliz y agradecida con Dios y con el Ingenio por esta oportunidad, porque es un ambiente cómodo y seguro, donde el Ingenio maneja mucha empatía y solidaridad. Me veo creciendo laboralmente, académicamente y sacando adelante a mi familia. Y que con decisión, disciplina y persistencia, es seguro que lo vamos a conseguir, porque solamente plantando la semilla veremos al árbol dar su fruto. Yo no sueño con el éxito, yo me esfuerzo por tenerlo. Y recuerden, no es cuestión de género, es cuestión de actitud. Unidos, seguiremos cosechando desarrollo.